1, 2, 3, 4 La leche Banda de culto surgida a principios de los años 90 Durante la explosión de la nueva generación del punk venezolano Integrada por Chessy en la voz, Chacal en la guitarra, Pablo en el bajo y Nano en la batería Se caracterizaron por sus irreverentes letras y una fuerte puesta en escena Casi 10 años después de su separación, sale al mercado el álbum titulado 45 Disco que registra ese sonido proveniente del género punk surf Que caracterizó tanto a la banda Temas como Frank Blatt, Carnaval, Ace, Candy y Disfraz Aún repercuten fuertemente en la memoria de sus seguidores El trabajo de la leche sigue sirviendo de influencia para las nuevas generaciones ¡Súper a él! Gracias por ver el video.